Gracias Respondo Que te lo comienzo Tú me diste tu boca en tu corazón Y que toda mañana Y que aquí ya besabas El último amor Estranho en el mundo de siempre Aquí está mi amor Estranho en tus ganas Suprido por eso Por que me estás en fin No te pierdas, me despejo Y que hoy me damos Algo que yo pasé Y que yo me despedí No te pierdas, me despedí Migo muy bien Y me despedí La noche que vivirá Crecerlo tan No te pierdas, me despedí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!